No sé qué haces buscándome si ya tienes marido De noche duermes con él pero sueñas conmigo Vive tu vida y déjame tranquilo Déjate de mensajes porque va a haber lío Olvídame, entiende que no quiero verte más Que ya lo nuestro llegó a su final Vive tu vida de otro lugar Que yo te ayudo a echar a volar Vete niña de mi vera, que yo no quiero verte No busques manera de que pueda quererte Déjame tranquilo, que tienes quien te quiera Y ese es tu marido No sé qué haces buscándome si ya tienes marido De noche duermes con él pero sueñas conmigo Vive tu vida y déjame tranquilo Déjate de mensajes porque va a haber lío Olvídame, entiende que no quiero verte más Que ya lo nuestro llegó a su final Vive tu vida de otro lugar Que yo te ayudo a echar a volar Olvídame, entiende que no quiero verte más Que ya lo nuestro llegó a su final Vive tu vida de otro lugar Que yo te ayudo a echar a volar Siempre tú me estás llamando Mientras tú tienes a quien te está amando Voy por la calle solo caminando Y sea como sea me acaba encontrando No sé qué haces buscándome si ya tienes marido De noche duermes con él pero sueñas conmigo Vive tu vida y déjame tranquilo Déjate de mensajes porque va a haber lío Olvídame, entiende que no quiero verte más Que ya lo nuestro llegó a su final Vive tu vida de otro lugar Que yo te ayudo a echar a volar Olvídame, entiende que no quiero verte más Que ya lo nuestro llegó a su final Vive tu vida de otro lugar Que yo te ayudo a echar a volar Justicia oquillo